El arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico del Archidiócesis de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presidido la misa de apertura del nuevo curso de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, celebrada en la capilla del Campus de Santa Úrsula, donde ha alentado a la institución académica a vivir en el trabajo diario la diversidad en la unidad y a crecer por atracción y no por proselitismo. Esto es lo que tenemos que hacer en cada cristiano y cualquier institución que se llame católico. No crecer por proselitismo, crecer por atracción, como lo quiso nuestro Señor. Asimismo, el prelado, que es también gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, ha iniciado su homilía enviando a los participantes en la Eucaristía un saludo del arzobispo electo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, y la ha concluido expresando su deseo de que la Universidad Católica le ofrezca al nuevo prelado la misma ayuda que recibió él. En la misa y en el acto de apertura de curso han participado los máximos responsables de la institución académica, encabezados por el vicegran canciller de la Universidad Católica, José Tomárraga, y el rector José Alfredo Pérez, rectores de Universidades Valencianas, el director general de Universidades de la Generalitat Valenciana, Felipe Palau, decanos de las facultades de Teología y del Instituto Pontificio Juan Pablo II, miembros del patronato de la Universidad Católica de Valencia, profesores y personal no docente. En su intervención, el rector José Alfredo Pérez ha agradecido la alegría de la cultura del encuentro que ha acompañado al pontificado de Monseñor Osoro en Valencia y ha expresado su plena disposición de obediencia y colaboración al cardenal Antonio Cañizares, arzobispo electo de Valencia. Y gracias por todo lo que nos ha aportado como arzobispo y gran canciller que ya se ha referido y que se puede sintetizar como la alegría de la cultura del encuentro que ha acompañado a su pontificado y a su gobierno en la Universidad. Transmita, por favor, querido don Carlos, nuestra más cordial felicitación al cardenal Cañizares por su nombramiento, así como nuestra plena disposición de obediencia y colaboración con su persona y las directrices que nos marque su pontificado y su gobierno en la Universidad. Además, Pérez ha felicitado a Monseñor Osoro por su nombramiento como arzobispo electo de Madrid y ha dado las gracias al Papa Francisco porque, según ha dicho, suministrando un nuevo aliento a la Iglesia en España se favorece también a la Iglesia en Valencia. Por su parte, la jornada ha concluido con las palabras de Monseñor Osoro, quien ha agradecido el trabajo de la Universidad Católica de Valencia y ha invitado a sus miembros a seguir haciendo una universidad que cambie el corazón y cree relaciones nuevas entre los hombres. Gracias. 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 Gracias.